Miren gente, vamos a ver cuál hamburguesa es mejor. Aquí tengo la de Wendy's de pollo. Vamos a ver. Y tengo la chica de ley. Esta sabe como un McChicken del McDonald's. Esta es la más vendida en Chicken Lake. Igual que esta de Wendy. No hay comparación. Esta es mejor, en mi opinión. Pero como para eso se hicieron los gustos. ¡Gracias!